Los Tigres Dorados MRCI dieron un paso a la final de la Liga Mayor Benito Juárez de Oaxaca. De visita logró ganarle a los Potros con su nuevo goleador. La cancha de Tlalistak fue la sede del partido de ida de las finfinales de la Liga Mayor en el primer partido Potros se enfrentó a Tigres Dorados con todas sus estrellas. Tigres tuvo un excelente accionar y se llevó el partido en calidad de visitante por 3 goles a 2. Los anotadores fueron los exalebrijes Mario Satanás Padilla y Raimundo Torres. El otro gol fue obra de Javier Picasoliz, todavía al final del partido José María Elchema Ramírez salvó a su equipo del empate a 3 tantos. En el otro cotejo celebrado en el campo del actual campeón Soledad Indeco, se vio un partido vistoso por parte de Chapulineros MRCI que no perdonó y le metió 3 goles. Dos anotaciones fueron obra de Miguel Pérez y otro más en autogol. El marcador final fue de 3 goles a 1 para los Altarines. Los partidos de vuelta se jugarán el próximo domingo en la alfombra verde de San Jerónimo de la Cochaguaya. El primero será Tigres contra Fotros y después Chapulineros contra Indeco. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.